Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy nos está visitando el Honor X9, gracias a los amigos de Honor. Y vamos a hacer rápidamente este unboxing y ver algunas de sus características. Si tú no me conoces, yo soy Fer Zavala e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con el Honor X9. Aquí vamos a ver la versión que me ha llegado a mí, Honor X9, 128, 8 GB de RAM, color Titanium Silver. Y esta es la versión que se está distribuyendo, 8, 128, aquí está Honor X9, Honor, Honor X9. Eso es lo que me viene en la caja, así que ahora lo que vamos a hacer es abrirlo rápidamente. Vamos a tratar de hacer un unboxing súper rápido y quizás poder ver más de las características de este teléfono. Aquí está. Y en primer lugar lo que vamos a ver es el equipo que nos viene en esta bolsita. Vamos a quitársela. Uy, se ve precioso. Wow, y sí que está precioso este color. Miren, cuando le da la luz, hace un juego de luces en su cuerpo que se ve hermoso. Vamos a ponerlo aquí a un costado. Y ese es el equipo. Y vamos a ver qué más nos viene aquí en la caja. Nos viene por aquí la llavecita, como ustedes pueden ver. Aquí está la llavecita para poder sacar la memoria. Y vamos a ver rápidamente de cuánto es esta memoria. Y vamos a verlo rápidamente porque si lo hacemos luego nos olvidamos. Dejo aquí la llavecita. Y vamos a sacar a ver la bandejita. Y es solamente para dos tarjetas SIM. Regresemos la bandejita a su lugar. Y vamos a poner también la llave aquí en su lugar. Aquí como ustedes vieron, nos viene un case. Aquí lo vamos a ver. Y esto siempre es muy importante que venga el case. Ya que cuando compramos un dispositivo, creo que nunca compramos el case primero. Y que nos venga un case es bastante perfecto. Y se les agradece mucho a las compañías. Se ve bastante bien. No se ve muy grande. No se ve muy tosco. Siento que se ve muy bien el equipo. Aquí está, como ustedes lo pueden ver. Ya ha puesto el case. Pero vamos a sacarlo. Para que en este unboxing podamos ver cuán hermoso es este teléfono. Bueno, quitamos esto de por aquí. Y lo que vamos a encontrar primero es aquí el cargador. Un cargador súper potente de 66 watts. Para que nos dé una carga rápida de 30-35 minutos. En una batería de 4,800 mAh. La batería que tenemos aquí es de 4,800 mAh. Y con esta carga rápida de 66 watts. La cual Honor llama Honor Super Charge. Vamos a tener el teléfono en 100% en unos 30-35 minutos. Una vez que ustedes prueban la carga rápida chicos. No lo van a querer dejar. Y con este teléfono de gama media lo van a tener. ¿Qué más tenemos por aquí en la caja? Aquí ustedes pueden ver. Es un adaptador USB tipo C a jack de 3.5. Aquí está. Es el USB tipo C a jack de 3.5. Eso significa que el teléfono no tiene entrada de jack de 3.5. Por la parte subinferior y aquí tampoco por la parte inferior. Y bueno, mucho menos por los costados. Entonces aquí viene el adaptador para que nosotros podamos utilizarlo. Y no solo eso chicos. Sino que también ustedes aquí van a poder ver. Que nos viene también los audífonos. Así que aquí tenemos también audífonos. Honor siempre nos sorprende. Y aquí tenemos estos audífonos. Eso significa que una vez que te compres tu teléfono celular de Honor. Ya no te vas a tener que preocupar por nada. Tienes el cable. Tienes el cargador. Tienes el adaptador. Y además por aquí tienes un par de audífonos. Y muy bien. Aquí estamos ya con el teléfono. Lo acabo de configurar. Y una de las cosas que quiero que vean. Es que la velocidad del lector de huella es súper rápida. Aquí vamos a hacer la prueba. Miren. Es súper rápida. Tan pronto como pongo la huella. Ya lo está desbloqueando. Ahí está. Bloqueo. Desbloqueo. Bloqueo. Desbloqueo. Súper rápido. Otra de las cosas que podemos hablar acerca de este teléfono. Es la pantalla. Y lo que podemos decir es que la pantalla viene con una tecnología IPS. Es una LCD. Quizás por aquí ustedes quieran exigir un poco con pantallas OLED. Sin embargo. La tecnología que vamos a tener aquí es LCD IPS. Pero hay algo sí que tenemos que resaltar muchísimo. Y es que los bordes. Miren. Los bordes son súper delgados. Han trabajado tanto en el diseño. Que han podido conseguir esta calidad de bordes. Realmente súper delgados. El teléfono se ve bastante bonito. El módulo de las cámaras. Y el color está precioso. Además que no se quedan pegadas las huellas ahí en el teléfono. Sino que es una tonalidad. Un acabado mate que la hace ver perfecto. Aquí en el diseño de las cámaras podemos decir que al centro dice Matrix o Matrix. AI Vision Camera. Una cámara con inteligencia artificial. En la parte superior tiene el flash LED. Y aquí abajo tiene el juego de cámaras. Cuatro cámaras. La principal de 64 megapíxeles. La gran angular viene de 8 megapíxeles. Luego viene la cámara macro de 2. Y la cámara de profundidad de 2 megapíxeles también. Se ve precioso este teléfono. Me gusta mucho. Algo que tenemos que saber también es que no tiene altavoz dual. Sin embargo el sonido es bastante bueno. Se escucha bastante bien. Bastante rotundo. No hay mucha calidad en los bajos. Pero sí en los medios y en los agudos se escucha bastante bien. En la parte superior lo que tenemos es solamente el auricular para las llamadas. Aquí tenemos un micrófono de cancelación de ruido. Por este lado lo que vamos a encontrar es botón volumen arriba, abajo. Aquí vamos a tener el botón de prendido, apagado, bloqueo, desbloqueo. Todo en uno. Y también en la parte inferior vamos a encontrar el altavoz, el conector USB tipo C, otro micrófono, la bandejita. Mientras que por este lado vamos a tener completamente vacío. Este es el teléfono. Recuerden las características. Viene con un procesador Snapdragon 680 con tecnología en 6 nanómetros. Una memoria RAM de 8 GB. Esto sí lo quiero probar ya que es 8 GB LPDDR4X. Además nos agrega la Honor RAM Turbo. Eso significa que vamos a tener una memoria de 8 GB más 2 GB agregados. Recuerden que la Honor RAM Turbo que lo probé en el Honor X7, en el Honor X8, realmente se siente que es una tecnología que sí sirve, que sí sirve, que te ayuda mucho en la multitarea. Y también a correr algunas aplicaciones allí te ayuda bastante. Entonces quiero ver qué tan potente puede ser aquí en el hermano mayor de la serie X, en el Honor X9. Y en la GPU viene con la Adreno 610. La pantalla ya dije que es una IPS LCD, pero también podemos resaltar que viene con una tasa de refresco de 90 Hz. Así que eso nos va a ayudar muchísimo en los juegos. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de ahí abajo o aquí al costado. Si tienes alguna pregunta del Honor X9, déjamelo aquí en los comentarios o visítame en Instagram. Nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.